¿Pensás que los capitalistas de riesgo pasaron por alto el ecosistema Cardano? Algunos sí, algunos no. Depende de la ubicación, de si es una oficina familiar. Ciertamente algunos como A16Z y otros están como A Cardano. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, no teníamos ningún Poncinomics para ellos. Seamos honestos aquí. La vasta mayoría de los capitalistas de riesgo, seamos honestos, la forma en que lo enfocan es con liquidez. Así que dicen, ¿cuándo sale el token? ¿Cuándo será el mercado para el token? ¿Obtengo una distribución temprana? ¿Cómo salgo de esa distribución temprana cuando venga la gente menorista? Y has visto numerosas K1 y DABs, no diremos nombres, lanzaron al mercado con una muy alta evaluación. Los que están dentro se deshacen de ellos y se alejan con un montón de dinero. Así que no había un montón de Poncinomics para ofrecer y la distribución de Cardano fue una justa. Tiene un gran coeficiente de YIN. Es una de las monedas más distribuidas en términos de distribución. Así que no hubo distribución privilegiada para ir a vender. Algunas de estas K1 que ustedes rastrean, muchachos, en su plataforma, la distribución privilegiada es más del 50%. Así que si sos un capitalista de riesgo, decís, wow, si yo me involucro en esto, obtengo el 10% del suministro, podría obtener 100x en 6 meses. Esta es mi cosa favorita en todo el mundo. Miran a Cardano y dicen, ¿dónde está esa oportunidad? No existe, es una distribución igualitaria. No tengo nada para vos. Pero se involucrarán de manera errónea, porque la codicia es su cosa. Es su obligación fiduciaria con sus LPSs. Se involucrarán cuando vean múltiples DApps Cardano comenzando a tener valuaciones de múltiples billones de dólares, porque ahí hay algo para que ellos inviertan, para que se conecten. Así que probablemente 2023, 2024, pero es importante entender que tenemos nuestros propios capitalistas de riesgo en nuestro ecosistema, Catalyst, que tiene 500 millones de dólares en valor de ADA dentro de él. Probablemente ya ha financiado 1.200, 1.300 diferentes proyectos en Cardano. Admiten los 60, 70 millones por año. Lo que es una admisión realista respecto a dónde se encuentra el ecosistema en términos de necesidad de incubación, aceleración. El gran asunto que tenemos en nuestra industria son valoraciones externas bizarras. Tenés emprendimientos que quizás valen 20, 30 millones de dólares y porque te gustan los fundadores obtenés una valoración de un billón de dólares. Eso no es saludable. El problema es que tiene una expectativa de retorno, así que ¿de dónde viene el retorno? Viene del inversor minorista que se ve embaucado y pierde el 90% de su valor muy, muy rápidamente. Está en el espacio del tiempo suficiente para saber que no es sustentable, invita a la regulación y en última instancia será cerrada. Así que los únicos ecosistemas que van a servir son los que valoran el duro trabajo, los que se toman el tiempo para construir cosas, construyen comunidades, crean valor real, etc. Como por ejemplo lo que está haciendo Google Mobile, lo que está haciendo un montón de gente en el ecosistema Cardano. Pero no solo exclusivamente Cardano, hay un montón de proyectos en el espacio cripto que también han tomado este punto de vista. Esos son los que creo que estarán aquí en 10 años. Seguirán en el top 10, como Bitcoin y francamente Ethereum también. Ethereum fue financiado por 18 millones. Todo es ecosistema. Es fácil olvidarse de ello. Por cierto, sin capitalistas de riego.